Amigo Es la novia de un amigo La que yo estoy adorando Hace mucho tiempo atrás La quiero Como a nadie allá La quiero El pecado es muy grande Y lo voy a confesar Esas noches que andaste parranda Yo he estado con ella Y en tu propia cama Y esos moretones Que tú le miraste Se los hice a besos Si te dijo que se había caído Solo ella sabe Por qué te ha mentido Esas lindas piernas Es lo más hermoso Que yo he conocido Saludos de parte De los cúnicos de Veracruz Desde los estudios de Record Plus Y puro de la Torre de Promotion Perdona Perdona Pero quiero sincerarme Tal vez hoy quieras matarme Escúchalo de la Torre de Promotion Y esas noches que andaste parranda Yo he estado con ella Y en tu propia cama Y esos moretones Que tú le miraste Se los hice a besos Si te dijo que se había caído Solo ella sabe Por qué te ha mentido Esas lindas piernas Es lo más hermoso Que yo he conocido